¡Suscríbete al canal! 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 jajaja es la misma persona y esta es la Yu 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 y esta la diga y esta la diga y esta la diga y ya te demina yo soy el guapo en canadro y ya te demina de donde guapo yo soy aquí este servilleta y servilleta vaya muchachos hagámonos aquí en grupo porque hay algo que quiero explicarles a todos algo muy importante llamar y más juntitos por favor para que salgan todos bien guapos como siempre a dónde se llama ahí está eso caballo ahí está vaya vamos a explicarles algo ustedes ustedes ya una foto y paul face antes que nada una foto paul face aquí está el pajarito mire aquí está el pajarito sanate usted un sanate vaya miren les voy a explicar este se acuerdan ustedes la vez pasada que hicimos un vídeo relacionado que queríamos arreglar aquí en nuestro lugar donde grabamos si se recuerdan verdad este anteriormente ni llamar y aquí pues es nuestro lugar donde grabamos si bien en su director pues que pueda que tenga la disponibilidad de poder caminar este y que no le impida verdad aquí nos puede visitar verdad porque hay unos suscriptores de que pues ya por la edad o por lo cansado pues a veces se dificulta y como aquí está bastante lejos pero hay que pasarse el río el puente y por este lado hay que venir por la montaña entonces es lo digo que se dificulta mucho se dificulta mucho ya no entra un carro doble si entra cuatro por cuatro creo que si entra nos ayuda usted a arreglar así claro sería buena la idea verdad sería buena la idea no solamente nosotros sino que la comunidad que este lugar porque nosotros tenemos necesidad que cuando llueve esas piedras les ayudan para pasar se vuelven a poner no se quitan solamente para quitar el carro pero para que vengan allá van a hacer eso va entonces está la idea es que está bastante dificultosa la entrada para suscriptores que les cuesta verdad mucho verdad como ellos pueden hacer por venir también uno puede colaborar cabal cabal fuera buena un carrito de esos que se quedan a medio camino no sabe cuál carrocito considero que pasa y son las cucarachitas de esos cerraditos pero ya un carro alto si yo digo que ajá yo creo que sí pero ellas son altas ya está agonizando ya la chandita vaya volviendo a lo mismo ese es un tema volviendo a lo mismo la vez pasada hicimos un vídeo en el cual solicitamos de la ayuda voluntaria como siempre lo hacemos verdad no es obligación es voluntad que la gente dice yo quiero ayudarles a ustedes verdad hicimos un vídeo aquí en el cual queremos arreglar este lugar acá porque está así el suelo verdad la idea de nosotros es pavimentar verdad echar pavimento acá y pues que se vea bonito y para así pues seguir grabando acá y que a la hora de grabar de hacer cualquier juego un reto no se dificulta tirarnos al suelo revolcarnos como sea va o sea podemos tenemos espacio pues tenemos chance de hacer cualquier cosa así como está aquí no hasta para bailar también se nos hace más se nos hace más fácil hasta para bailar pero así como está es muy complicado porque hay que tirarse el suelo o sea revolcarse algo así es lo que no queremos verdad así es que la vez pasada como pepa y este es mi hermanito george a dios que le hicieron ahorita el lodo dijo el lodo para pepa va entonces volvemos al tema por ahí este un suscriptor que mandó un dinero para poder arreglar pero todavía no 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 nos alcanza verdad para porque este habíamos hablado demanda del material verdad del material y todavía nos hace falta para para la mano de obra va que el albañil que va a hacer todo esto así es que este lo que queremos decirle es que pues el dinero para la para el material ya prácticamente se puede decir que gracias a dios ya está verdad y gracias a los suscriptores que ahorita han ayudado verdad que son son ellos dos le mandamos saludos también muchísimas gracias eh un saludo muy especial a nuestro buen amigo que siempre nos apoya en el don alfredo escobar verdad mandemosle un saludo don alfredo escobar y a ismael mesa también saluditos bendiciones ellos dos por el momento pues nos han ayudado este y ya está pues parte del dinero para para poder este comprar lo que es el material lo que nos hace falta es este la mano de obra entonces si algún sucriptor pues quisiera ayudarnos para para todo eso pues bienvenida la ayuda siempre lo mencionamos que es voluntad verdad siempre lo mencionamos que es voluntad y este por acá tengo yo un presupuesto va un presupuesto que ha hecho el albañil que va a hacer el trabajo acá voy a explicar un poco todo eso para que los suscriptores puedan ver vaya lo que les seguía mencionando era esto aquí tengo el presupuesto de de todo lo que pues se va a utilizar en lo que es aquí la arreglada aquí de nuestra sede porque prácticamente está nuestra sede de donde venimos a grabar eh aquí tenemos que si es cierto que salimos a otros lugares verdad también a grabar eh también verdad pero también lo que queremos es arreglar acá les voy a explicar por acá eh lo que lo que dice de mano de obra lo que está por acá que es lo que va a cobrar el el albañil que es lo que ustedes miran acá en pantalla ahorita es lo de mano de obra y lo que está aquí arriba es todo lo que se va a a comprar verdad eh que es también arriba están los metros cuadrados que que son acá que son 95 metros cuadrados y todo el material que se va a comprar y eh ahí está también lo de la mano de obra que creo que sería lo más eh importante que es esto de acá esto de acá que tenemos acá así que lo del material como lo explicaba gracias a dios y a estos dos lectores ya ya está verdad ya está el dinero para eso lo que queremos es ser transparente y que la gente vea que nosotros no andamos con con cosas ocultándoles verdad porque si alguien nos quiere tildar de que ah no de que ustedes son mañosos es porque no saben la realidad de las personas que nosotros somos verdad pero yo creo que más claro que el agua no puede quedar verdad entonces ahí está la información que les queríamos dar porque todo todo se basa lo mismo que es el canal y si queremos arreglar aquí es para beneficio del canal entonces pues ahí está la aclaración para que la gente vea cómo van los procesos y cómo se va a trabajar así que lo del material ya gracias a dios ya está ya disponemos con eso eh ahora lo que nos hace falta es este lo que es la mano de obra y si alguien dice ayudar pues ahí está la invitación es voluntario y si usted quiere ayudar pues contáctese con alguno de nosotros que es lo mismo se contacte usted con uno de ellos es lo mismo como que se contacte conmigo conmigo ellos se contactan conmigo también así que mantenemos una comunicación bien abierta y es el mismo contacto verdad así que ahí está la información verdad para quienes habían pensado que no se iba a hacer esto que qué pasó con el proyecto el proyecto si ya está gracias a dios y ya lo que nos hace falta pues es lo demás que les menciono que es lo de la mano de obra la que la compañía va a cobrar ahí está ahí ya por ahí enseñé ya ahí ya ahí pueden ver el vídeo ahí lo van a ver jajaja ah pues lo quieren ver jajaja ahí entonces muchachos decimos a los lectores no se pierdan el próximo vídeo porque la serie se van a grabar hoy este día así mismo con la misma ropa que Ana así vamos a grabar toda la serie así que este es el inicio esta es una aclaración bueno mañana va a ser otra mañana va a ser otra jajaja hasta el próximo vídeo